¿Qué estás haciendo? Un rodeo para todos los potus de la Argentina Eso, mirá, flaco, vamos a tomarnos la risa Esto es así, el ser humano es como una vaca en el rodeo ¿Está bien? La tenés que separar sí o sí Este es un ejemplo claro de lo que habría que hacer en todo lo que es bancos, instituciones, que ya lo expliqué el otro día marcando en la calle Acá, ¿qué se puede? Marcar, por ejemplo, si esto fue en una calle ¿Por qué hay que cerrar una calle en los lugares que hay demasiada congestión? Cerrar la calle, marcas, entonces te quedan más posiciones para ocupar Y a la gente la empezás a dividir aparte Si tenés un solo lugar donde vas a pagar, agarrás y la dividís Señores, señores, acá por favor, la cola de los jubilados y embarazadas Acá la cola de los planes Si esto fuera que tenés, por ejemplo, localidades, pero son localidades seguras Localidades que la comuna está colaborando más Agarrás y hacés lo mismo La gente de Uribe Garrea, la gente de Casares Entonces vos agarrás y los vas dividiendo Las divisiones, si es en una calle, es simple Cuanto más parecido al corral, mejor Lo separás claramente Entonces una persona, te repito, con un megáfono, una sola persona Señor, por favor, se pone en la marca Entonces corregís, no necesitas tanta gente para guiar Ponés un cartel, ponés un cartel que diga Que diga exactamente por qué la persona está en el lugar que está Y si te entra de una ciudad, como tenemos nosotros, un centro Y te entran de varias localidades Si podés, los dividís en la entrada por calle también Y si podés, los dividís por día Uribe Garrea entra el lunes La ruta 3 entra el martes Máximo Paz entra el miércoles Hasta que logres tener lo que te falta Por ejemplo, si fuera banco Logres reforzar el máximo Paz Y no puedo, no me dan el cajero Bueno, llevo el camión de caudales Lo meto en la carbonería En un galpón vacío Con dos gendarmes Y le entrego las tarjetas allá La plata allá A la gente allá No hay que mezclar los rodeos De los lugares que están trabajando mejor Con los que no están trabajando mejor No nos podemos mezclar con la gente de la ruta 3 De la matanza, que tienen problemas Tenemos que defender el rodeo distrital Y los rodeos de los distintos barrios Por favor Es así de claro Es fácil Es fácil Es empezar Y así Insisto Diagrama de flujo de cada cosa De seguridad De salud De proveedores ¿Por qué hablo? ¿Por qué estamos hablando del centro único de logística? Tenemos la ruta 6 Vamos, Cañela Salgamos adelante Pensemos Pensemos un poquito ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!